¡Atención! Cuenta regresiva activada. ¡Five! ¡Four! ¡Three! ¡Two! ¡One! ¡Ahora! ¡El creador! ¡DJ Maxi! ¡Ahora! ¡DJ con adrenalina! ¿Cómo recuerdo, mi amor? La tía que pasamos juntos Cuando nos abrazábamos Y prometíamos que éramos Siempre, siempre Ahora se viene una más ¡Déjsela a Tomorrowland, señoras y señores! ¡Los hermanos del momento! El Poder del Sur ¡Las amo las dos! ¡El Dani, yo, yo! ¡Escúchanos! ¡Los enamorados en la tarde, por favor! ¡Cuántos enamorados tenemos en la tarde! ¿Cuántos, cuántos? ¡Yo! ¡Vacilamos! Él me ha engañado, señora ¡Los panas que vieron solitos! ¡Levanten la mano! ¡Porque me estoy muriendo! ¡Cuántos, cuantos, cuantos! Y dijo que estaba solo Que tú eras solo un recuerdo ¿Porque me mintió? Pregunto Si yo lo estoy queriendo ¿Porque me vivía diciendo Que yo era todo? El hombre que vino con el amor de su vida ¿Dónde estás, por favor? ¡Ahora! ¡Dios! ¡Vamos! Solamente queremos llegar directo a tu corazón enamorado El amor que me juraste una vez ¡El poder del sur! ¡No puede ser! ¡A los panas que nos vemos a los tiempos! ¡Qué gusto, mi llave! ¡Vacilámosle a tu morro! No fue mi error Que lo nuestro terminara así ¡Escucha! Ni la pasión De aquel amor que yo siento por ti ¡A toda la soltería de la tarde! Son las penas que me causan mal Los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma ¡Lo que somos solteros! ¡Volver! Olvidarte para ser feliz Con sentimientos Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Tu capítulo llegó al final ¿Por qué tienes que decir que yo? Para el hombre más guapo de Calderón Tu capítulo llegó al final ¡Salud para el Javi y lo que uso! Tienes que decir que yo Fui quien arruinó tu vida amor ¡Oye! Para que tantas mentiras Siempre te entregué mi vida amor A todos los padres que nos vemos a los hijos también que consiguen A la gente del Norte de Quito ¡Una esa Norte de Quito! Los hermanos del momento Welcome in the party ¡Ay, ay, ay, Dios mío! Yo te amé ¡Good Lord! Yo te amé sin medidas Te adoré Los que tenemos un solo amor y la vida Levanten la mano ya Lo que somos fieles Te entregué Te entregué mi cariño Si no sabes Si no conocí el amor Si te di mi cariño Lo di sin condiciones No sé por qué me dejas No sé por qué me pagas así Que me falte el agua Que me falte el bien Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y puedes ser ciego Y caminar descalzo Que un millón de brazas Lastimé mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Aquellos panas que no sabemos traicionar ¡Lunes! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Toda la vida! Tú me ayudaste a calmar ¡Sonamos durísimo ahora! ¡Dios! En mis sueños siempre vas a estar Mi reina linda ¿Cuál es el hombre que vino con el amor de su vida? Levanten la mano Juanes, Juanes Te lo prometo Y tú llegaste Cuando yo más perdí Hoy día no quiero llorar, loco, habla serio Señalando El camino menos toleroso Lo que venimos a los tiempos ¡Dios! 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 ¿Dónde está la gente soltera de la charla? ¡Dios! ¡Vamos, la soltería conmigo, dice! ¡Dios! ¡Dios! Lo que se la saben Lo que se la sabe Lo que se la sabe Sin rumbo, sin destino, sin razón Sin nadie como tú para amar Teniendo este amor que me va a dedicar Solo lo que se la sabe, Dios Amor, dime cómo hacer para olvidarte ¿Cuántos se acuerdan de su primer amor? Rebete la mano Los que se acuerdan de su primera bucha Lume Los hermanos del momento ¿Y de qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo que somos hermaneros de la comorra Yo no quiero volver atrás ¿Cómo, cómo, cómo? ¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio No quiero volver atrás Mi pasado me está matando ¿Dónde está la gente de Calderón? Lebete la mano la gente de Calderón Los solteros de Calderón Arriba la mano, loco Quiero sacarte de mi corazón ¿Cuántos tenían eso de la música en su teléfono celular? Yo Hombre que somos vírgenes Si es algo no es ahí Ella es la sensación del bloque Nena Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé No sé No sé No sé No sé ¿Cuánta gente vino a los Simbos? Levanta la mano ¿Cuántos venimos a los Simbos? ¿Cuál es el pana que vino con el pana más inquietoso? ¿Cuál es ese pana que ya llega viernes y te manda un sticker? Un emoji de esos que dicen sed Señálale ¿Cuál es el pana que vino solterito en la tarde de hoy? El pana que vino en busca de un nuevo amor Levanten la mano Los que terminamos con su amorcito en esta semana El día de hoy venimos de cacería ¿Cuántos hombres vinieron de cacería? Levanten la mano, por favor A la gente del norte, a la gente del centro A la gente del sur A la gente de Tumbaca, a la gente de los valles Qué gusto, qué tremendo inval, qué tremendo placer Compartir con todos y cada uno de ustedes Lo bonito de la música Esa tarde, el poder del sur, papá Los hermanos del momento D.A. Maxi, el Dani Yo-Yo Cuando quiere, papá Soldados que han comprometido su vida Como si fuese un juego Soldados que entregaron todo lo que podía ser su vida A un alma de fuego Personas que desglosan Los problemas de la calle Como si fueran profetas Personas que cambiaron su paja interna Por noches de odio Prepárate A vibrar con nuestro poder Ellos son unos brothers A otro nivel ¡Ustedes! ¡Los internacionales hermanos del momento! ¡Sí! ¡Los hermanos del momento internacional! ¡Ahora con ustedes! ¡El único y poderoso del sur! ¡Francí Jr. ¡DJ Maxi! ¡Y el pequeño Maxi Jr. ¡Brian Christopher! ¡El creador! ¡Ahora sí lo puedo decir! ¡Simplemente! ¡Para ustedes, guambras cáscaras! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Los hermanos del momento! ¡Señoras y señores! ¡Damas y caballeros! ¡Ahora empieza el espectáculo! ¡Termino! ¡Con toda la energía! ¡El poder del sur! ¡Los hermanos del momento! ¡Lani! ¡Yo! ¡Yo! ¡Bienvenidos, mis amigos! ¡Bienvenidos a bailar! ¡Ahora! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ellos son unos brotes! ¡A otro nivel! ¡Dónde está la soltería de la charla! ¡Hermano del momento! ¡Ay, ay, ay! ¡DJ Maxi! ¡Locura de la charla! ¡Viene! ¡Ahora empieza el show! ¡Gimme that! ¡Gimme that! ¡Jumbo! ¡Van! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo aquí! ¡Dónde está Calderón! ¡No te veo Calderón! ¡Arriba las manos! ¡Yaño! ¡Eh! ¿Dónde están los silbadores, silbadores? ¡Los dos somos silbadores de la charla! ¡Ahí vamos a recordar toda la buena música! ¡Vamos! ¡Aquella noche de amor! ¡Jumbo! ¡No te veo Calderón! ¡No te veo Calderón! ¡No te veo Calderón! ¡Ja! ¡Sí! ¡No te veo Calderón! estar presente, cuando se la sabe, ya que me entierro, yo, el tiempo, tú que escuchas, el pana que camina solito, donde está el pana que camina solito, vale, vale, que camine donde sea solito, mi ave, ahora se viene el poder, yo, ah, yeah, y dos ojos, mi corazón, son, Gatti, Camila, Santino, recordándome puse a soñar lo que hemos vivido, y lloré y lloré conmigo al saber que me has ido, Dios, los internacionales hermanos del momento, ¿Dónde está la gente que ya sacó la segunda, la tercera, acaba? ¿Cuándo, cuánto, cuánto, cuánto? Ya ven, ¡Ey, yo! ¡Vacilamos, vacilamos! ¡Escucha! Dice la choporro ¡Vamos, chéren! ¡Vamos, chéren! Si tenemos silbadores, no tenemos silbadores ¿Has escuchado? ¿Hay algún pana que esté tomando desde el día jueves, ya hay o no hay? Los panas que tomamos cualquier día de la semana, ya hay o no hay. ¡Come plata, brother! ¡Come plata! ¡Hey! ¡Ojo! Los Internacionales Hermanos del Momento Nuevamente mis pasos me conduce. ¿A dónde, a dónde, yaño? En la cantina donde la vida no vale nada. Dos vienas más, yaño, dos vienas. Los mismos borrachos. Hay que tomar para poder olvidarla. ¡Come! 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 Tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, cada vez con su lado Los panas que somos humildes y camelladores ¿Cuántos camellamos de lunes a viernes? ¿Cuántos juntos? El panas que camellas de domingo a domingo, señalas El panas que camellas solo para las viernes ¿Cuántos juntos tengas vergüenza? El panas que camellas solo para las viernes Ahora vamos a darle, ñaño El poder del sur, papá Dios ¿Qué puedo hacer, mi amor? ¿Qué puedo hacer para un tarde? Si aún no llego La gente que vino Chino con el panas que vino Chino Ya se arrepartiendo la cabana Hoy vamos a tomar a los tiempos con mamá Chino ¿Sí o no? Una caja de corona para mamá Chino De una Vamos bailadores de la Chamba Lo que somos semaneros, semaneros Nada de caballeros, bienvenidos ¿Dónde está la gente soltera de la tarde? No me veo la gente sustiva de la tarde ¿Cuánta gente viene por primera vez a la Tomoro? Levanten las manos ¿Cuánto venimos por primera vez? Los panas que somos semaneros Salud tremendo para toda la gente del poder El Rey David Para toda esa hinchada Toda esa gente que siempre está acompañando ¡Qué gusto! Hoy vamos a tomar Hoy vamos a gozar Hoy vamos a dar la bienvenida a la noche Así que Pongrense las pilas Mis amigos, mis amigas A poder, mucha atención En la tarde y noche El día de hoy D.A. Maxi en poder Los hermanos del momento Hermanos del momento Los que tienen el amor de su vida en Estados Unidos Yo también soy un gigante Soy un gigante latino ¿Cuántos hacen video llamada en el baño directo a Estados Unidos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Para vivir dignamente Los hermanos del momento ¡Ahora, escúchanos! ¿Dónde están los silvadores? Silvadores, Silvato Moro No le veo Alza la mano, Calderón Buenas tardes, Calderón ¡Ahora, escúchanos! ¡Ahora, escúchanos! Los hombres que no somos borrachos Lo ven de la mano Los que no somos mentirosos ¡Vamos, dale, Gano! ¡Ahora, escúchanos! Si tus padres se me oyen Es por mi mala culpa Si las historias no siguen Es por tu gran ausencia Dices que vuelves, volverás Como el río que se ve la agua Y si es que vuelves, volverás como el río que lleva el agua. ¡Vale, Maxi! ¿Dónde está la gente que somos chicheros, chicheros? ¿Cuántos somos chicheros en la hueva? ¿Cuál es el pana que ya borró el porno para meter chichas en el teléfono? ¡Vale, vale! ¡Yo, vale! ¡Ojol! ¡Ojol! Los que tenemos un solo amor en la vida, ¿cuántos? ¿Cuál es la mujer que está enamorada de un hombre que no vale la pena? Nuestros juramentos de amor quedaron tan solo en palabras Palabras que al viento son nada y nada quedó entre los dos Y... 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 ¡Laxi DJ! Y la negra, préstame tus alas para seguir a mi cama Los pana que se han ido a un concierto de chichas Los pana que se han hecho pedazos en un concierto de chichas Y la negra, préstame tus alas para seguir a mi cama ¡Laxi DJ! ¡Maria de Los Ángeles! Así, la ñaño, la tarde ¡Los pana que tenemos 18 años, ¿dónde sale? Diez ocho años de borracho ¡Gol! ¡A bailar esos tabordosos! ¡Así, papacita! ¡Báilelo, báilelo, báilelo! ¡Gosta, goza, corazón, papacita, papacita! ¡Ven, papacita, goza, 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 goza! ¡A la gente de Calderón, City, Calderón! ¡A la gente de Calderón que vacila a todos lados, todos lados, ya, ya! ¡Ey! ¡Buenenusa! ¡Y a la I! ¡Aro! ¡En San Luis! Si acaso estoy otra vez más ¡Escuchas! No quiero estoy otra vez Quiero hablar contigo, no quiero hablar Escuchar tu voz, quiero escuchar Te llamo ¡Otra vez! ¡Cubito, subito! ¡Cubito, subito! Estoy muy enamorado También desilusionado Porque siempre Hoy en la tarde Queremos enviar un saludo especial para Fabián Tamani Está de cumpleaños ¿Cuántos años? ¿Cuántas vueltas, ya, ya? ¡Dale un paso! ¡Llega el cumpleañero, loco! ¡Dame, dame, dame! ¡Llega el cumpleaños, ¿qué le harás más risco? ¡Cubito, subito! Los que venimos entre panas ¿Cuántos venimos entre panas? ¿Con su canras? Una linda pastora El grupo de panas Más hasta la hueva Buenas tardes ¡Qué gusto! ¡Dios! ¡Soledad! ¡Esta noche tú me vas a acompañar ¡Selvedores! Los hermanos, el momento La gente que ha vacilado Aquí estamos Los que han bailado en Callame Y para el mundo Los hermanos, el momento Los hermanos, el momento ¿Cómo estás ahora? ¿Qué estás solido? Oye, mi llave Los que no creemos en el amor Los internacionales, hermanos del momento Porque el amor vale ¿Cuál es el pana que dice Chuya vida, ñaño? Chuya vida El pana que dice Chuya vida cuando ya va a tomar Puntas con él Dale, ñaño El poder ahora ¿Cuál es el pana que prometió no tomar este año? Ya vamos medio año No ha cumplido, no ha cumplido Si me traicionaste mi amor Sabiendo que yo te amaba Sin que tú me prometiste Que jamás me dejarías Sé que un día tú volverás Sé que un día regresarás El amor que yo de aquí Nunca, nunca me olvidaré Solo, solo, solo El pana que dice Mejor solo que mal acompañado El pan que dice Yo no lo haré 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 Tres minutos, tres minutos Se prepara Fernando Fernando Salas Ahora, ñaño Sufriendo es tu gran dolor Es que se fue mi gran amor Cómo me duele su traición No sé por qué Hoy en los hermanos El momento del poder del sur Salud tremendo para mi brother Exo DJ En tu cumpleaños, ñaño Hoy vamos a festejar Una semana, brother Ya de una Saludos, ñañito Ese acá Es el atobor Los hermanos Y el Dani, yo, yo Me abandonaste Yo Estoy llorando Por ti Mi amor Movimiento, movimiento, movimiento Yo Qué calor, Dios mío Dale, ahora Para olvidar tu querer Me quito Para dejarte de amar Mi vida Voy a tomar No sé por ti No sé por ti Come on, come on Come on ¡Ah, dará, Dios mío! No sé por ti ¿Dónde está Calderón? Calderón, buenas tardes, Calderón Para mi amigo Jabilova A los tiempos, ñaño Un amigo de hace 500 años ¿Dónde está el cumpleañero? ¿Dónde va el cumpleañero, ñaño? ¡Dios! Oye, ese cumpleañero Si tiene buenos panas En una hora Debe estar chupado De una Vengo a buscarte Vengo a llevarte Cariño mío Para tenerte No te dejaré ¡Dios! Mi cariño del agua Donde vayas tú Ahí estaré Tú eres para mí Vida de mi vida Y yo te amaré Siempre hasta el final Hoy no te olvides como siempre ¡Oye! Hoy quieren ver un saludo tremendo allá en Estados Unidos Para Cristian Ramilla Desde acá de Ecuador De Mamachío Más ecuatoriana Que nunca ha venido Mamachío De los Estados Unidos A los tiempos Pilsen Solo corona Mamachío Los estudiantes de la vida Le van a echar las manos Cuando ¡Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! Hace calor Hace calor A los tiempos Llegamos Los hermanos El mamito El Dani Yau Yau Como de los buenos Siemos Como de los buenos Siemos Y la bienvenida De Mamachío Dios mío ¡Qué calor! ¡Termino! Daréle un pasito Al señor Guerrero Daréle un pasito Mamachío Daréle un pasito Al señor Guerrero Solamente La gente que está tomando Arriba la mano Por favor La gente que está tomando Cuando estamos tomando A los tiempos Levanten la mano Salud tremendo Para el cumpleañero También esa tarde Y todos los panas A la gente de Calderón A la gente del norte A la gente de los valles A la gente de Tumbaco Que uso compartir Con ustedes Lo bonito de la música Esa tarde Ya se viene Fernando Salas Y mi gran amigo Está bien que nos vemos A los tiempos El Darley FM Adelante ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos!